¡Para! Esta preciosa marazana gran perra Esta preciosa marazana gran perra Este grupo ¡Para! Esta preciosa marazana gran perra Esta preciosa marazana gran perra Esta preciosa marazana gran perra Oye, no hayan tomado la foto ya ¡Para caer! ¡Cuéntalo! ¿Aquí me está él? ¡Dame la bicicleta de la madre! ¡Ya estamos! ¡Cierra la puerta! ¡Listo! Ahora el tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Viva! 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 ¡Girámonos de paso, compadre! Voy a mencionarles tres de sus caballones De primero al invasor que es orgullo del hombre También al enamorado que siempre le hace honor a su nombre Pero me falta el patrón, el más consentido, imponente y muy noble Cuando festeja su rancho se hace la fiesta en grande Que toquen los impostores y también mi compadre Que se traigan los tequilas para que todos andemos iguales Ya saben cómo me empiesto que toquen corridos que quiero cantarle Ya con esta me despido, voy a retirarme Un saludo a Juan Macías y a David mi compadre Aquí tienen a un amigo que ya en los Ramones me paseo en todas partes Arriba de un buen prisón pa' quitarme el estrés Así van a encontrarme Un saludo a Juan Macías y a David mi compadre